Hola familia, ¿qué tal? Soy el Mario, trabajo en el Splay hace 9-10 años. Actualmente estoy como monitor en el Splay Las Planas con un grupo de grandes y hacemos diferentes talleres. Hacemos raportés, spray medioambiental, guitarra, jokes al carré y a sports. Este último es el que haremos hoy. Haremos un par o tres de ejercicios para que podáis aplicar con los más pequeños. Lo primero de todo y importante, llevar ropa cómoda o chándal. Bueno familia, ya estamos preparados para hacer ejercicio. Lo primero de todo que tenemos que hacer es calentar, muy importante. Vale familia, primer ejercicio. El gorila hacia adelante y hacia detrás. Os enseño la postura. Manos en el suelo y así, ¿vale? Entonces, muy sencillo. Manos en el suelo y saltamos con los pies. Manos hacia adelante, saltamos con los pies. Manos hacia adelante, saltamos con los pies. Y lo mismo para atrás. Pies para atrás, caminamos con las manos. Pies para atrás, caminamos con las manos. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Ejercicio 2. Nos tiramos al suelo como si estuviéramos haciendo una plancha y nos picamos los hombros. Tenemos que picar hasta 10 veces. ¿De acuerdo? Tercer y último ejercicio. Haremos un pequeño circuito con lo que tengáis. Yo en este caso he puesto libros en el suelo. ¿Vale? Entonces se va a hacer zig-zag y que se van agachando y tocando el libro. ¿De acuerdo? Vale, familia, pues ya hemos acabado. Recordad hacer 3-4 sedes de estos ejercicios. Y muy importante, estirad cuando acabéis y bebede agua. Estos días que vais a estar tanto tiempo encerrados, no estéis todo el día en el sofá. Intentad hacer cosas con los niños. Aparte de manualidades, la actividad física es muy importante, sobre todo estos días que no vamos a seguir de casa. Y recordad.